A Guigliola, la delegada de nosotros de orientación y el contribuyente, a Jaime Cabrera, a Martín, el recador de rentas, Jaime es el delegado de auditoría, José Vallejo, delegado de vialidad, y por supuesto, mi buen amigo Melecio Gagliola, coordinador administrativo. El motivo de la visita mía esta mañana y de todos ustedes con ustedes, y de estar aquí con ustedes, es informar los avances que tenemos en base al programa del Buen Fin, Buen Mes, como ustedes saben, el gobernador del estado, en base al decreto que emite, según sus facultades, todo el mes de noviembre, primeramente y posteriormente,